Bienvenidos, esta es la actividad de ADN en la cocina y está organizada por el Instituto Poster. Yo soy investigadora de este instituto y me llamo Cecilia. Mi nombre es Paula. Soy investigadora del Instituto Poster y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Mi nombre es Rodrigo y soy investigadora de la Universidad de la República y del Instituto Poster. Tenemos como objetivo llevar un poco de ciencia a la sociedad. En esta oportunidad nos estamos invitando a utilizar el ADN, a hacer una extracción de ADN de las frutas para poder analizarlo y poder visualizarlo. Lo que queremos hacer es utilizar ingredientes o instrumentos que tenemos comúnmente en nuestras casas y lo que vamos a hacer es extraer ADN de frutas. Ustedes saben que el ADN se encuentra dentro de la célula, que voy a buscar acá una célula. Y en el caso de las células eucariotas se encuentra dentro del núcleo. En el caso particular de las células de planta tiene la célula, además, una pared celular. Nosotros para acceder al ADN lo que tenemos que hacer es notar la pared celular, la membrana celular y la membrana nuclear. Tanto la membrana celular como nuclear está formada por inhibidos. Bueno, entonces nos podemos preguntar ¿qué es el ADN? El ADN es una molécula que tiene toda la información genética de los individuos o las plantas, incluso las bacterias. Entonces, este ADN tiene forma de hélice y se encuentra, como dijo Cecilia, dentro del núcleo y está empaquetado, está unido a otras proteínas que son constituyentes de la célula. Bueno, los elementos que vamos a utilizar para realizar esta práctica son una fruta, que puede ser kiwi, frutilla o anana. Esas son las tres que recomendamos debido a que son con las que se obtienen más lindos resultados. Luego, utilizamos un plato y un tenedor para machacar la fruta. Agua, puede ser de la canilla. Agua, detergente, que puede ser el que utilizamos para lavar los platos. Sal, sal de mesa, la normal, la que utilizamos para condimentar la comida. Alcohol, que les recomendamos que esté frío, porque si está frío vamos a ver el ADN mucho mejor que si no está frío. Y un colador. También se puede utilizar un filtro de café, pero con el filtro de café lo que suele suceder es que muchas veces se tapa y el líquido que queremos obtener cuesta mucho más obtener que con un colador. Todos los pasos del experimento se basan en conocimientos físico-químicos del ADN. Les vamos a explicar el porqué de cada paso. Entonces vamos a empezar con el paso uno, que es preparar una solución salino-jabonosa. Ponemos en un vaso, puede ser un vaso de Bohemia o un vaso de casa, lo llenamos con agua, más o menos por una mitad, y luego le agregamos una cucharada de sal de mesa y una cucharada de detergente. Revolvemos un poquito, así se disuelve. Bueno, como segundo paso es cortar un trocito de la fruta que lijamos. En este caso vamos a hacerlo con banana. No es necesario utilizar mucha cantidad de la fruta. Y vamos a proceder pisando la fruta con un tenedor o una cuchara, un palo de amasar, lo que tengan, para formar una papilla de fruta. Esto se denomina ruptura mecánica. Y lo que se hace es, mediante esta fricción que está haciendo Cecilia en este momento y Rodrigo, es con el tenedor ir rompiendo, ir desgregando las uniones entre las células, incluso también con la pared celular, para que sea más fácil todo lo que tiene que ver con los siguientes pasos de ruptura y extracción de la adegra. Bueno, una vez que esté bien machacada la fruta, le adicionamos un poco de la solución salino-jabonosa que acabamos de preparar. Y acá nos podemos preguntar, ¿para qué sirven todos estos componentes que, como les decíamos, tienen agua, detergente y sal? En este caso, el detergente que está formado por lípidos, y es importante mencionar que la membrana celular también está formada por lípidos. Entonces, lo que hace el detergente es interrumpir, moverse alrededor y poder exponer todo el contenido que se encuentra dentro de la célula al exterior, a esa solución que se está generando. Y por otro lado, la sal, ¿para qué utilizamos la sal? Para mantener solubles a varios de los componentes que se encuentran en la célula, como por ejemplo las proteínas, y a su vez ciertos iones de la sal ayudan a estabilizar la estructura del ADN para protegerlo. Bueno, el siguiente paso es extraer los fragmentos sólidos más grandes mediante un colador. Entonces, vamos a colar esta papilla que tenemos para que nos quede nada más el fragmento líquido. Esto sirve para poder separar, ¿sí? Como pueden ver, queda en la superficie fragmentos sólidos que no nos sirven para poder visualizar bien el ADN, simplemente para quedarnos con la fracción acuosa, que es donde se va a encontrar el ADN en este momento. El último paso es pasar el filtrado o la fracción acuosa a un tubito de vidrio para visualizarlo mejor. Llenamos un tercio de este tubo aproximadamente. Y luego lo que vamos a hacer es adicionar por las paredes el etanol frío. Es importante agregarlo por las paredes para que no se mezclen las fases. Entonces, como se puede observar, el ADN son esas pequeñas hebras blanquecinas que se encuentran en la parte superior. Todo eso que se puede observar a lo largo del tubo corresponde al ADN de las frutillas, en este caso. Bueno, básicamente, el procedimiento para extracción de ADN que realizamos hoy es el mismo que realizamos en el laboratorio. A diferencia de solamente utilizar fruta, utilizamos tejidos, como puede ser sangre, otros tejidos humanos o otros organismos. Espero que esta actividad les haya gustado. Si están interesados en ver más videos de divulgación, pueden acceder al canal de YouTube del Instituto Pasteur. Muchas gracias. Muchas gracias.